Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, te ofrezco una disculpa por tomarme tanto tiempo en la exposición. Hay tanto que compartir con la gente, hay tanto que exhibir. Si bien es cierto, no fueron los 10 mil, 12 mil que dijo Martí Batres, me pareció que se excedió al mencionar un número tan bajo de participantes en la marcha. Dice el presidente que fueron 50, 60 mil. Yo había calculado unos 40 mil, pero tampoco son los 800 mil o los 640 mil que señala el exdirector del CISEN de Felipe Calderón. La verdad, no exageramos si decimos que la marcha fue un fracaso, un fracaso de quienes vendieron una marcha ciudadana, pero mancharon con sus partidos esta expresión de miles de personas con la presencia de Vicente Fox, de Marco Cortés, de Beatriz Paredes, de Alito Moreno, de Luis Donaldo Colosio Riojas, de todos estos personajes. Pero también fue un fracaso, creo yo, me confirmas lo que piensas, de los voceros. Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y Pascal Beltrán del Río, el director de Excelsior. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia. Querido Vicente, público memorioso, el gusto es mío, no te preocupes. Es muy importante darle este contexto a esta marcha, a esta marcha de la oposición y con esto nos confirman que la aritmética, la aritmética elemental no se les da ahí a la oposición y por más que inflan sus números, por más que hacen fotomontajes, no les salen. Pese a que hicieron publicidad en radio, televisión y redes sociales y pese a que los presentadores de noticias y los conventócratas de la derecha invitaron un día sí y otro también a la población en todos, todos sus espacios de análisis, la marcha en defensa del INE, de la democracia, dicen ellos, es como tú bien dices, un absoluto fracaso. Hubo muchísimo dinero distribuido por aquí, por allá, en playeras, en gorras, incluso en pancartas con los colores justamente del INE. Qué casualidad, todo fue un fracaso. 50, 60 mil personas de las que habla el presidente López Obrador no significan que haya sido un éxito, todo lo contrario. Y por más que Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, estuvo, como vimos, repartiendo playeras y coordinando a los grupos de acarreados prianredistas, la marcha estuvo desdibujada. La mayoría de las personas que acudieron ahí a la marcha no sabían por qué estaban ahí. Vimos a gente que dijo que estaba ahí porque iba en defensa del INEX. Así, así lo respondió. Hubo quien dijo que iba a defender al INE porque el INE era una identificación que le daba derecho a ser mexicana, desinformados, acarreados, atolondrados, clasistas, racistas, defensores del nepotismo y de los privilegios, fueron quienes acudieron en su mayoría a esta marcha que contó, como tú ya bien enumeraste, con la participación de personajes corruptos e impresentables como Elba Esther Gordillo, Alito Moreno, Roberto Madrazo, Fernando Belauzarán, Jesús Ortega, todos protagonistas de la corrupción, todos especialistas en la traición política y el chapulineo. Dime tú, ¿con qué autoridad moral va uno a creer que Elba Esther Gordillo fue a defender la democracia del INE? ¿Qué vergüenza debería sentir Lorenzo Córdoba al ver que una persona corrupta hasta el tuétano como Elba Esther haya ido a marchar a favor? Disqueda la democracia, por favor, que no se le olvide a usted, público memorioso, que Elba Esther, al amparo de Felipe Calderón, hizo que la Secretaría de Educación Pública se convirtiera en un engendro de corrupción a sus servicios, ¿o qué? Ya se nos olvidó que en diciembre de 2006, apenas el espurio Calderón entró a la presidencia, designó como subsecretario de Educación Básica a Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther, no, no se nos ha olvidado, no se nos puede olvidar, y se nos olvidó que en la Administración Federal de los Servicios Educativos de aquí, de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, nombró a Luis Enrique Sánchez Gómez, otro fiel a Elba Esther Gordillo, no, por supuesto que no se nos ha olvidado, Roberto Madrazo, por otro lado, en una marcha que supuestamente defiende la democracia y la autonomía electoral, por favor, por favor, el chiste se cuenta solo, y es un chiste macabro para desmemoriados, pero si la trampa y la traición y las disputas han protagonizado siempre la vida política de Roberto Madrazo, hace no mucho, el propio dueño de Latinus, que es Roberto Madrazo, confesó que según la información que él tenía en 2006, López Obrador tenía una clara ventaja sobre Felipe Calderón, ¿y qué dijo Madrazo en ese momento, en 2006? Nada, cayó como una lápida, cayó como lo que es una defesio de la corrupción, pero eso no lo vio, por ejemplo, el director editorial del periódico Excélsior, Pascal Beltrán del Río, que se fue a cubrir la marcha, dijo, el empleado de Olegario Vázquez Raña no vio a la señora que le mentó la madre al presidente, no vio a este personaje que le llamó indio de Macuspana y patarrajada, como has documentado claramente en este video. Pascal, en la crónica que publicó hoy en el Pasquín Excélsior, no vio a esa persona que llamó acomplejado al presidente, ese presidente que según la derecha es un dictador, un autócrata que no admite críticas ni a él ni a su gobierno. Lo hemos dicho de manera recurrente, Vicente, cualquiera de estos personajes puede ir a la plancha del Zócalo Capitalino, afuera del Palacio Nacional, y mentarle la madre al presidente, y no iba a pasar absolutamente nada. Lo dijimos en varias ocasiones, ¿y qué fue lo que pasó? Nada, esta mujer lo dijo una vez y otra vez, y circuló en las redes sociales, hoy lo pone el presidente durante la conferencia presidencial mañanera, ¿y qué le dice? Que no la odie, al contrario, que la quiere y se lo dice sinceramente, y es que nosotros estamos de acuerdo con eso, porque cuánto odio, cuánta ignorancia, cuánto daño le ha hecho a la población informarse con López Óriga, con Loret de Mola, en su momento con Jacobo Saludovsky, con Televisa, con Televisión Azteca, porque ellos, Vicente, son realmente los responsables de atizar estas expresiones de odio, estas consignas inflamadas por la animadversión, y no por la razón. Recordemos, por favor, público memorioso, como decía el gran dramaturgo Tennessee Williams, que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia. Una cosa es palpable, el pueblo no estuvo en esa marcha, el pueblo siempre ha estado en otra parte, el pueblo está en los barrios, el pueblo está en las colonias, está en los municipios, en el México profundo, que estos personajes desconocen. El pueblo nunca ha estado, por favor, al lado de los líderes charros como el Baster, el pueblo nunca ha marchado con los chapulines, como el porro Fernando Belauzarán, pero justo por eso, yo celebro que el presidente le haya dicho a esta mujer que desde la ignorancia lo ha insultado tan vulgarmente que la quiere, porque, Vicente, el odio no debe esparcirse, porque como decía el gran Jean-Paul Sartre, que basta que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera, y eso no es lo que queremos, no lo queremos porque nosotros no estamos a favor de ningún tipo de divisionismo y no estamos porque, como dice López Obrador, no somos iguales y para los opositores que presentan cifras alegres, les repetimos lo que decíamos al principio de nuestra intervención, la aritmética elemental no se les da, fueron entre 50 y 60 mil personas, pero, por favor, 140 mil personas aproximadamente participaron en el grito de independencia, que no fue de los más nutridos, pero fueron 140 mil ahí como no queriendo la cosa, y qué fue lo que pasó con el grupo firme donde sí había gente, gente del pueblo, esa gente que estos personajes le mientan la madre, que le llaman Naca, que le llaman Barrio Bajera, que le llaman Prieta, ahí acudieron aproximadamente 280 mil personas, entonces el pueblo está en otro lado, es necesario, es necesario que se vaya Lorenzo Córdoba del INE, ya se va a ir, faltan poco menos de cinco meses para que este personaje se vaya, dice que en la democracia mexicana, que el organismo que él preside no es obra de un solo hombre, pero se encarga de citar a su jefe José Woldeberg que ha sido el único orador en esa marcha del fracaso y lo decimos nuevamente, es necesario seguir modernizando nuestro sistema electoral para mejorar la calidad con la que se organizan los comicios federales y locales, así como aumentar la participación ciudadana, que lean por favor la propuesta de reforma electoral porque ninguna parte dice lo que José Woldeberg apuntó ayer que el presidente López Obrador quiere desaparecer a ese organismo, imagínate nada más un personaje que se dice intelectual que no ha leído la propuesta o si la ha leído peor porque lo que quiere hacer es engañar a la población manejando la información a modo no lo podemos permitir y nosotros hacemos el llamado a que la gente se siente a leer esta propuesta y se va a dar cuenta que todo lo que propone es absolutamente benéfico para la vida democrática de nuestro país. Definitivamente mi querido Ricardo y no son pocos los voceros de hecho me sorprendió ayer creo que lo lo leí de Raimundo Rivapalacio no sé si lo lo viste tú también que ayer cuestionaba déjame lo busco para no para no para no poner palabras que no son déjame aquí está ayer ojo están llegando reportes que en el monumento a la revolución no están pudiendo subir videos los manifestantes por la defensa del INE no vamos a pensar que se trata de un tonto bloqueo de señal verdad oye lo que se lo que lo que uno tiene que leer cuando estos personajes por fin salen a marchar obviamente Raimundo Rivapalacio no salió a marchar pero no nunca se han enterado que se saturan las líneas yo lo he sufrido una y otra vez en las manifestaciones en los eventos en el Zócalo por ejemplo y no hay señal pero es este mover perversamente torcer la realidad mi querido Ricardo por supuesto y es que Raimundo Rivapalacio tiene una cabeza hueca y se sabe que por lo menos debería de tener en el cerebro un poquito de cobre para que le llegue ahí la señal porque el cobre es buen conductor de la energía pero este personaje no tiene esa clase de cables en su cabeza ya lo hemos exhibido una y otra vez a este empleado de Carlos Salinas de Gortari a este ex empleado de Miguel Ángel Mancera lo hemos exhibido en toda su sevicia no no se trató de ningún tipo de de golpe para que la gente no pudiera subir un video como tú lo mencionas hemos sido en muchas ocasiones víctimas de esta saturación en la red que no permite subir un video pero evidentemente estos personajes no lo saben porque no acuden han salido a las calles han salido perfectamente blindados no querían que rozarse con la gente ahí tenemos circulando en redes sociales un video de Claudio X. González se le acerca a una persona la persona ulteriormente es entrevistada y le dicen ¿para qué se le acercó a Claudio? bueno yo quería que exponerle que me ayudara porque asesinaron a un hijo mío y el señor sencillamente me dijo no tengo tiempo para atenderte ese es el verdadero el verdadero sentimiento de Claudio X. González y de la mayoría de estos personajes por favor Fox Madrazo Elvester Gordillo esto es la marcha de los engendros antidemocráticos y todo mundo lo sabe por eso dan muchísima risa y dan un asco terrible porque habrá que ir investigando de dónde salió todo ese dinero con el cual colocaron pancartas con el cual se vistieron de rosa y blanco las las playeras las cachuchas todo lo que se invirtió todo el dinero que se debe haber distribuido a los comentócratas como Pascal Beltrán del Río que tiene las últimas seis columnas dedicadas al INE como Raimundo Riva Palacio que aunque no fue a marchar pues se encargó de ser el vocero el artífice de las invitaciones como muchos tantos otros por supuesto hubo una excelente cobertura de parte de latinos porque iba su jefe porque iba Roberto Madrazo pero ni aún con todo han logrado que esta marcha haya logrado sentir empatía con la población la población no tiene empatía con estos personajes y esta fue la marcha que nos da la temperatura de lo que serán los comicios de 2024 querido Vicente si este es el músculo que tienen lo tienen absolutamente luengo no es un músculo robusto y si ese ese va a ser a pesar de que se han convocado al PRI al PAN al PRD si viene así en 2024 debemos tener la certeza de que van a perder y bueno nada más para cerrar Ricardo muchos consideramos que es un fracaso que si es de reconocer que fueron miles de personas pero ya para cerrar ya para resumir que evaluación haces de que dice el presidente 50 60 mil personas salgan a marchar de qué tamaño es el fracaso o de qué tamaño es el reconocimiento que se le tiene que hacer a estas personas me quiero imaginar me quiero imaginar que muchas de esas personas no comparten los insultos de esta señora que publicamos no comparten siquiera el veneno de un saco de pus como Javier Lozano o que a la Raki que también salió a marchar a lo mejor muchas personas de estas no comparten y si están ¿cómo decirlo? si están confundidas en esto de disque proteger o salvar al INE mira que me estoy viendo muy generoso con estas personas ¿qué evaluación para cerrar? ¿qué reflexión nos dejarías Ricardo? yo invito a estas personas a que vean por favor la propuesta de reforma electoral que plantea el ejecutivo que la lean puntualmente y que se den cuenta con sus propios ojos llevando a cabo sus propias reflexiones que no se encuentra en peligro la democracia de este país que no se encuentra en peligro el Instituto Nacional Electoral que no se encuentra en peligro la vida democrática de este México moderno sino que es todo lo contrario estas personas como tú bien dices que han ido motivadas por esa preocupación que parece una preocupación auténtica repensarían su participación si la leyeran porque se sabe que México es una democracia electoral y el sufragio universal tiene que ser ejercido a plena efectividad por los ciudadanos por las ciudadanas las fuerzas políticas del PRI del PAN del PRD han tenido secuestrado este organismo y lo que se pretende es arrebatárselos no se pretende arrebatar ni quitar ni destruir nada de lo ya construido al contrario el organismo tiene bastantes defectos pero es importante y lo más importante es sanearlo quitar de la presidencia y que no vuelva nunca más un personaje racista como Lorenzo Córdoba eso es medular pero un personaje como José Goldenberg que sigue recibiendo contratos de ese instituto que no lleve a Enrique Krause Kleinberg a sus empresas que no lleve a María Marván Laborde a Luis Carlos Ugalde a todos estos personajes que son sobados y recalcitrantes entonces mi reflexión es que si hay que tomar en cuenta esta expresión desde luego que sí pero es muy importante hacer notar que esta expresión ha contado con todas con todas las libertades que no podrían ocurrir en un régimen autocrático en un régimen autoritario como es el que están acusando en las revistas de derecha en Letras Libres en Exos en el periódico Reforma etcétera no se dejen engañar amigos amigas los invitamos las invitamos a que se informen en los medios de comunicación independientes aquí no tenemos línea editorial aquí estamos a favor de alguien nada más del pueblo de México y por supuesto de la verdad que lo acompaña querido Vicente conste y nada más también para cerrar conste y gráveme don David que yo advertí aquí de que por ejemplo Sergio Mayer iba a dar un lilitellazo bueno pues Sergio Mayer Laura Zapata Chumel Torres salieron a marchar para defender al INE no te sé mi sarcasmo Sergio Mayer escribió despertó el monstruo aspiracionista conservador hipócrita clasista marrullero hashtag México es primero conste que yo aquí lo he venido advirtiendo y algunos dijeron no es que te puso una rastrada Sergio Mayer en el último debate que tuvieron señores si no es de ganar nomás por ganar es exhibirlos y tenerlos grabaditos para sostener lo que uno dice de estos personajes yo lo tengo grabadito y lo he dicho desde siempre Sergio Mayer va a dar un lilitellazo pues aquí más claro ni el agua dice la hermana de Thalía Laura Zapata marcha civil sin acarreados sin bolsitas con tortas y coca sin camiones de quien sabe donde con calles cerradas desde las 7 de la mañana por la delegación con una contingencia que se inventaron anoche tienen miedo nosotros no el INE no se toca por su parte no sé si el Pelón Gomis y Brozo Víctor Trujillo salieron a marchar pero también anduvieron muy muy intensos en las redes sociales el que si salió a marchar y estuvo con Fernanda familiar otra de las golpeadoras del presidente Andrés Manuel López Obrador fue Carlos Alarraqui esto es parte de lo que solo audio mi querido David parte de lo que le dijo Fernanda familiar a Carlos Alarraqui que AMLO quiere chingar al país le digo pero como si fue para defender al INE no fue contra AMLO a ver échalo David encontrarte el mar te adoro yo también tápate porque te quema con quien Fernanda dinos porque viniste a la marcha como cuéntanos porque porque estás aquí porque hay un hombre que quiere posesionar poseer este robar chingar a su país y no es de todos nosotros mira en un cálculo el día de hoy aquí debe de haber más de un millón y medio de personas más todo México Monterrey Guadalajara no saben las imágenes que me han llegado en Barcelona no se diga más no se diga más AMLO quiere chingar al país y ya más volada que esa nadie o sea se pasó un millón y medio de personas marchando lo que es no tener cálculo por no participar en las manifestaciones mi querido Ricardo Sevilla de esta señora Fernanda Familiar a quien le presta el micrófono y las cámaras para decir cualquier barbaridad el hitleriano de Carlos Alarraqui por supuesto querido Vicente y con respecto a lo que mencionas de Sergio Mayer pues bueno ya se conocía a este personaje entresacado de la farándula y hace mucho tiempo que ya tiene relaciones con Sandra Cuevas en su momento aquí en Sin Censura dimos a conocer que Sergio Mayer es el director de la fundación por un México bonito AC que es la que he perseguido por Sandra Cuevas entonces él ha estado vinculado desde hace muchísimo tiempo con estos personajes personajes corruptos personajes con muchísimas dobleces y bueno pues sí efectivamente era cuestión de esperarse para que hiciera un lilitellazo ya lo hizo ya la transformación ha jurado del de la legislatura donde participó malamente de una con una participación bastante gris y bueno qué decir de Fernanda familiar y todos estos personajes que no son periodistas son presentadores de noticias en todo caso siempre explotaron un carisma un carisma que hoy se les ha agotado porque la gente está harta precisamente de los fenotipos blancos de los modelos entresacados de los comerciales de las de las grandes multinacionales hoy lo que la gente quiere es información lo que la gente quiere es periodismo de datos duros periodismo de corte social que es lo que se lo que se está requiriendo en este momento cuando ya todos estos personajes se han quitado la máscara y bueno nos damos cuenta de que nunca han trabajado para el pueblo de México y lo que están haciendo y siempre hicieron fue robarse llevar agua para su molino y la gente no les importó y ahorita lo que nosotros estamos haciendo es continuar dando esta batalla por la información por el periodismo y la gente lo sabe de modo que los invitamos a que continúen en sintonía con sin censura mi querido Vicente gracias mi querido Ricardo cerremos invitando a la gente para que se suscriba a tu canal para que te lean las columnas para que esté al pendiente de lo que subes a redes sociales en tus trincheras Ricardo que se siente el apoyo claro que sí querido Vicente público memorioso síganme apóyenos en los datos duros Ricardo Sevilla los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media síganme por favor en el diario Basta donde escribo una columna y síganme por favor y por supuesto aquí en la familia sin censura donde practicamos un periodismo libre como el viento y si todo marcha bien querido Vicente público memorioso ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana claro que sí te mando un abrazo Ricardo Sevilla el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura gracias gracias gracias